La Orquesta del Rey Dame la vara Que la Navidad llegó A ese lechón Hasta un pelón como yo El lechón de Navidad Por un eco se escapó Del cordal que había en el patio Y a la calle se salió Todos corren tras de él Pero él no quiere parar Parece que presintió Que en una vara lo van a asar Dame la vara Que la Navidad llegó A ese lechón Hasta un pelón como yo Colló por la carretera Y en el cruz se dobló Siguió barulillo alto Y en el monte se suena Dame la vara Que la Navidad llegó A ese lechón Hasta un pelón como yo Ya llegan los invitados Y el lechón lo han encontrado A ese lechón Asado Pelón como yo Mientras tanto Voy picando la cebolla Preparando el mojito Va a asonar el lechón A ese lechón Asado Pelón como yo Y ya comenzó la fiesta Y está cojando El rey lo que está A ese lechón Asado Pelón como yo Cuidado que por ahí viene Que está detrás del lechón El martillo Pilo Todo lo que va señor El martillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!